Tu prefieres lo informal y yo, cuando en busca de algo serio, soy un hombre con criterio, y la oferta no me interesó, la propuesta de un amor exprés, se glipe a una aventura, ya conoces mi postura, y no me rebajaré, así no funciona mi biología, estás reprobada en psicología, si estoy en tu lista y mírame, que no pararemos ni en un café, rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta, yo solo ambición una niña bien, que no sea por dentro un vagón de tren. Tu prefieres diversión y yo, no he soñado una pareja, aunque levantes la ceja, de juguete no debutaré, la propuesta de un amor exprés, se glipe a una aventura, ya conoces mi postura, y no me rebajaré, así no funciona mi biología, estás reprobada en psicología, si estoy en tu lista y mírame, que no pararemos ni en un café, rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta, yo solo ambición una niña bien, que no sea por dentro un vagón de tren. Casi no funciona mi biología, estás reprobada en psicología, si estoy en tu lista y mírame, que no pararemos ni en un café, rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta, yo solo ambición una niña bien, que no sea por dentro un vagón de tren.